Ahí está mi esposo. Ve y acuéstate con él. ¿Qué? ¿Acaso no te molesta, hermanita, que yo me acueste con tu esposo? ¿Cómo me vas a pedir eso? Ay, claro que no me molesta. Yo lo único que quiero es irme 10 días con mi amante. Y para eso, tú debes quedarte aquí fingiendo ser yo, la esposa aburrida de esta casa. Aunque viéndote a ti, hermanita, ese papel te queda muy bien. Ana, es que... no sé. A ver, si quieres lo que te prometí, debes hacerlo sin poner excusas. Bueno, está bien. Lo haré. Sabia decisión, hermanita. Ahora entra. Hola, mi amor. Justo a tiempo. Sí, mi amor. ¿Cómo te damos? Al amanecer. Sí, mi amor. Ahora sí, vámonos a disfrutar sin que nadie nos moleste. Mi amor, ¿y el ingenuo de tu esposo? ¿No crees que se dé cuenta de tu ausencia? No te preocupes, mi amor. Ya lo tengo todo controlado. Me encanta. Vámonos. No me toques. No me toques. ¿Pero qué pasa, amor? ¿Tú nunca te has negado? Lo que pasa es que no estoy dispuesta. Estoy en mis días. Sí, eso es. Mejor me voy a prepararte el desayuno, ¿sí? ¿Prepararme el desayuno? Sí, mi amor. ¿Para que te vayas a trabajar? Pensé que tú no... Nada, olvídalo. Ve. Ve tranquila. En sus días. Pero sí, ya la semana pasada. Creo que... Nada. ¿Desayuno en la mesa? ¿Qué es todo esto? Mi amor, siéntate. Te preparé este rico desayuno. Espero que te guste. En serio, bueno, gracias. Sí. Además, te preparé comida para que lleves a la oficina. Toma, mi amor. ¿Quién eres tú? ¡Ah! Es chiste, mi amor. Tranquila. Solamente, como casi tú no vienes por aquí, por la cocina, pensé que ni siquiera sabías lavar un plato. Ay, mi amor. Lo que pasa es que... Seguí un curso de cocina. Sorpresa. De ahora en adelante, ya te voy a cocinar, ¿sí, mi amor? Ah, sí. Tranquila, mi vida. Eres tan linda. Gracias por el desayuno. Ya, mi amor. Mi amor, me voy a cambiar, ¿sí? Ya regreso. Está bien. Bueno, vamos a ver si se le quemó la tostada. Guau, amor. Se te ve diferente. Tú nunca utilizas ese tipo de colores tan opacos. Tú siempre utilizas colores vivos, como el rojo o el dorado. Eh, lo que pasa es que... Eh... Tranquila, mi amor. Te ves preciosa, ¿sí? ¿De verdad? Sí. Eh, se te va a hacer tarde. Sí, tienes razón. Se me hace tarde para llegar a la oficina. Ay, no te vayas a olvidar de tu almuerzo. Nos vemos tarde. Y estás muy preciosa. No, 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 no. No pienses mal, no pienses mal. Más tarde. ¿Qué casa tan grande y tan bonita tiene mi hermanita? Yo nunca me he metido a una piscina. Voy a hacerlo, ahora que no está él. Minutos después. Ay, qué rica que esté el agua. 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 Mi amor, ¿estás bien? ¿Qué estabas haciendo aquí al borde de la piscina? Es que lo que pasa es que yo nunca aprendí a nadar ¿Que no aprendiste a nadar? Mi vida, pero si tú y yo nos conocimos en la playa y nadabas muy bien Ay, mi amor, es una broma Tú siempre con tus bromas, mi vida Bueno, ya me voy, sí, me voy a cambiar ¿A dónde vas? Ey, ¿qué crees que estás haciendo? Mejor me voy a hacer algo para cenar Qué rara está Si ya no es así conmigo Buenas tardes, señorita Ay, buenas tardes Al día siguiente Buenos días, señora Buenos días ¿Qué le pasa, atrevido? ¿Cómo se le ocurre hacerme esto? ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa a ti, Ana? Si siempre hacemos lo mismo A ti te encanta vivir el peligro y más si tu esposo está en casa ¿Qué te pasa? Pues esto se acabó Esto no va a volver a ocurrir nunca más Quiero que desaparezca de mi vista, ¿entendió? ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Mi amor, este hombre se sobrepasó conmigo Víctor Víctor, llevas años trabajando aquí en la casa ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto a mi esposa? Señor Ella no es Ana Estoy seguro que no es ella Mira Deja de decir disparates No te quiero volver a ver aquí Estás despedido ¡Fuera! Señor Lárgate Bueno, mi amor Yo me tengo que ir al trabajo Se me hace tarde Está bien, mi amor Cuídate Chao Ahora sí, tengo que irme Voy por mi bolsa No sé qué le pasa a Ana Últimamente he estado muy extraña Estoy seguro que algo le ocurre Tengo que averiguarlo No puede ser No viene el taxi Qué raro Porque no se monta en su auto Claro Se está yendo en taxi Por supuesto No puedo seguirla por el GPS Lo que está haciendo ella aquí En este sector Segurito su amante vive en esa casa No puedo creerlo Ya va a ver ¿Cómo puede estar haciéndome esto? Pero esto se acabó Mamita Ya no te preocupes Pronto voy a tener el dinero para tu cirugía Ay hijita Tú tan buena que eres Dejaste tus estudios para ayudar a tu hermana Para que sea una profesional Y mira ella como nos pagó Nos abandonó Mamita Ya no te acuerdes de eso Te pone muy triste Mejor Piensa que en cinco días Ya voy a tener el dinero para tu cirugía Y volveremos a ser muy felices Muchas gracias hijita Te quiero mucho Yo también mamita Te quiero muchísimo Pero ya es tarde Me tengo que ir Pero mañana voy a regresar por ti ¿Sí? Está bien hijita Cuídate ¿Sí? Tú también mamita Dime quién eres ¿Y dónde está mi esposa? Porque tú no eres Mi esposa jamás me ha cocinado Ni mucho menos me ha rechazado un coqueteo Ella no tiene familia ¿Quién eres? Tranquilo por favor No me vayas a hacer daño ¿Sí? Más vale que me digas la verdad Porque si no te voy a demandar Por suplantar a mi esposa Así que tú decide No, no, no La verdad o la cárcel Tranquilo Yo te voy a decir la verdad Pero por favor perdóname No tuve otra opción ¿Qué estás haciendo aquí? Por favor hermana Necesito tu ayuda Mi mamá está muy enferma Y ya no nos alcanza para la medicina Por favor ayúdanos Yo no voy a ayudarte Por favor hermanita Yo trabajé mucho para que tú estudiaras y te casaras con este hombre Pero mi mamá también trabajó tanto hasta que cayó enferma y tú nos abandonaste Ay, tus lágrimas no me conmueven A mí me da igual lo que hagas tú y mi madre Por favor hermanita No digas eso Tienes que ayudarnos Ya no nos alcanza el dinero Mira Yo ya me había olvidado de ti Y de esa señora Vieja enferma Pero bueno Llegas justo en un muy buen momento Si quieres dinero para esa mujer Pues tendrás que hacer lo que yo te diga No digas eso Ella también es tu madre A mí Esa señora me da igual Por mí se puede largar al cielo No me importa Yo no voy a ayudarlas Pero si quieres ese dinero Pues tendrás que hacer lo que yo te diga Bueno Dime qué tengo que hacer Bueno Te vas a hacer pasar por mí en mi casa con mi esposo ¿Qué? ¿Cómo me puedes pedir eso? ¿Acaso no amas a tu esposo? Yo lo único que amo de él Es su dinero Además me quiero ir a disfrutar con mi amante Solo serán 10 días Y tienes que hacerlo Si quieres salvar a esa vieja ¿Lo haces o no? Está bien Lo voy a hacer Muy bien Te espero mañana en la noche Ven muy bien arreglada Muy parecida a mí Yo aquí ya te daré algo de ropa Ahora lárgate Y por eso lo hice De verdad lo siento muchísimo Ahora lo entiendo todo Y discúlpame si te traté mal No puedo creer que mi esposa sea tan frívola Al abandonar a su familia Y a mí que le he dado todo Pero mira Quiero que sigas fingiendo ¿Qué? No, no señor Yo ya no puedo seguir haciendo eso Tienes que hacerlo Porque tu hermana se va a quedar sin un centavo Y así no va a poder ayudar a tu mamá En cambio si me ayudas Yo te prometo que puedo salvarla Tienes razón Está bien Entonces voy a hacer lo que usted me pida Todo por mi madre Entonces esto es lo que vamos a hacer Necesito que vayas a mi casa Tres, dos, uno ¡Es un baloncito! No puedo creerlo Esa campesina se quiere robar mi identidad ¿Y piensa que teniendo un hijo lo va a tener todo? Pues está muy equivocada Ahora mismo la voy a enviar a la cárcel Por haber suplantado mi identidad ¡Qué un baloncito! ¡Qué emoción! Sí, mi amor No, Pablo Ella no es tu esposa Ella suplantó mi identidad Y es tan mala que solo quiere quedarse con tu dinero Ya vas, Ana Deja de mentir Tú dijiste que yo me acuesté con tu esposo Y eso hice Y ahora estamos en la espera de un bebé Sí, eso quería Que te acuestes con mi esposo Pero no que te embarazaras Ahora quieres robar mi vida Yo solo quería irme con mi amante diez días Ay Señora abogada Creo que con todas estas pruebas Son suficientes, ¿verdad? Sí Así es Con estas declaraciones de que le fue infiel y que abandonó el hogar Son pruebas suficientes para que usted se pueda quedar con absolutamente todo Y usted, señora, por favor tenga la bondad de retirarse de esta propiedad No va a recibir ni un solo centavo de mi cliente No, no, no No me pueden hacer esto Aquí la única culpable es ella Ella quiere quedarse con todo tu dinero No yo, mi amor Señor oficial En este caso no hay ninguna prueba que involucre a Luisa Si no la que cometió el delito Fue esta señora Señorita, tiene que acompañarme a la delegación No, no, no No pueden hacerme eso ¡Ay, los odio! ¡Los odio! ¡Suélteme! Bueno, yo también me retiro Muchísimas gracias, abogada Eh, quiero pedirte disculpas, ¿sí? Tú sabes que yo hice todo esto por necesidad, ¿sí? Tranquila Yo sé por qué lo hiciste Y además, no quiero que mi suegra deje de serlo ¿Qué? No entiendo Que no quiero que te vayas de esta casa Y quiero que tu mamá también venga a vivir aquí ¿De verdad? De verdad Luisa Yo me enamoré de ti Yo me enamoré de ti